Hola, soy Jesús Tomás, profesor del Departamento de Comunicaciones en el campus de Gandía. Android es un nuevo sistema operativo para terminales móviles que ha sido, digamos, auspiciado, ha sido promovido por Google, que, bueno, realmente tiene una importancia hoy en día, sobre todo por el hecho de tratarse de un sistema operativo libre y también por el hecho de que los nuevos dispositivos, por ejemplo, sobre todo los teléfonos móviles, pues tienen unas capacidades muy similares a lo que es un ordenador personal, pero tiene una diferencia y es que estos dispositivos están siempre a disposición, digamos, de los usuarios, lo que posibilitan unas nuevas aplicaciones que hasta ahora eran impensables, aplicaciones de comunicación, de posicionamiento que con un ordenador, pues no lo podemos hacer. Además que estos dispositivos incorporan nuevos sensores que, pues, nos facilitan trabajos nuevos, nuevas aplicaciones. Después de dar varios cursos sobre el tema de Android, vale disponer de una serie de material, pues, dado que no existían, digamos, libros en castellano, que no fueran traducciones, digamos, de textos en inglés, pues vi la posibilidad de escribir un libro sobre Android y, sobre todo, como apoyo, en un principio como apoyo, sobre todo, a los cursos. Luego, pues, la verdad es que fue muy acogido por la editorial Marcombo y, realmente, pues, me motivaron bastante y, pues, lo hemos reimpreso varias veces y estamos preparando, digamos, una nueva edición bastante ampliada que saldrá en un mes, supongo, ya en edición. El primero que empezó un poco a marcar el rumbo que tenían que seguir los demás fue Apple con su sistema operativo iOS que se utiliza tanto en iPhone como en iPad y, realmente, pues, es un sistema muy bueno que, de alguna forma, introduzco muchas novedades que, luego, el resto de los sistemas han ido copiando. Lo que pasa es que tiene un planteamiento Apple muy diferente a otros sistemas. Apple quiere dominar lo que es toda la cadena de valor de sus productos, desde la fabricación de hardware, diseño de software y todos los servicios que reciben los usuarios. Esto es bastante interesante desde el punto de vista de usuario porque tiene a quien reclamar cualquier cosa que no le funcione en su iPhone, solo hay un responsable, que es Apple. Un planteamiento muy diferente es el que utiliza Android. Android es un software libre, como puede ser Linux. Por lo tanto, si no nos funciona, no podemos ir a Google, que, realmente, es el que más ha participado en la elaboración de este sistema operativo, porque lo ha dejado libremente cualquier fabricante de móviles directamente lo ha puesto en su dispositivo y, realmente, Google no se responsabiliza de nada. Entonces, aunque Apple tiene unas ventas, desde luego, es la que más dinero está ganando por la venta de los dispositivos, pero se mantiene en un 17%, cosa que yo creo que es lo que le interesa a Apple. No quiere ser, digamos, un sistema operativo de uso común. Quiere que sea algo minoritario, digamos, elitista, para poder seguir manteniendo esa marca que le interesa. Realmente, Symbian ha descendido muchísimo, sobre todo en los últimos meses. También está bajando muchísimo el tema de la BlackBerry. Windows sigue bajísimo en porcentajes inferiores al 3%, pero en un futuro se supone que va a empezar a coger mercado. Y lo que es Android ya tiene hoy en día más del 53% de la cuota de mercado a nivel mundial. O sea, que realmente ha arrasado en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos. Por ejemplo, una empresa ha hecho justo una aplicación para aquí, para la zona, de la empresa Amware, que, digamos, está pensada para la gente que va a recoger naranjas, las cuadrillas, de forma que, digamos, lo que es el capataz va con una tablet y directamente la gente que va a recoger naranjas ese día se identifica, incluso se le puede dar de alta directamente, se le toma la foto, firma, hasta se puede dar de alta en la seguridad, no sé exactamente si la seguridad social o directamente desde el mismo campo. El dispositivo sabe dónde está y, digamos, en el momento que ya han terminado de recoger las naranjas, cada uno indica cuántas cajas ha recogido, automáticamente ve en la misma pantalla lo que le va a corresponder cobrar, lo cual agiliza muchísimo el sistema y los trabajadores no tienen que volver luego a la oficina, que les cuenten las horas con papeles, es todo muchísimo más cómodo y, claro, esto no se podría hacer con un ordenador tradicional. Si os interesa todo el mundo este, digamos, de las nuevas tecnologías, los teléfonos móviles y todo esto, desde luego que puede ser muy interesante que en un futuro os plantearéis hacer una carrera de unos estudios técnicos, digamos, las previsiones que la gente baraja de un futuro, pues parece que van a tener siempre una salida importante, por supuesto, en España es uno de los pocos sectores que va, digamos, a crecer, sobre todo el tema de los móviles en los próximos años y, desde luego, lo importante es que sigáis vuestra vocación, si os gusta este tipo de cosas puede ser fascinante poder resolver nuevos problemas de nuevas formas.